¡Hola! Nuevo vídeo. Siéntete libre, por favor, en todo momento de hacer la práctica como tú sientas. Más intenso, más suave, manteniendo más tiempo las posturas. Lo importante aquí es que te quedes con la práctica, que la puedas repetir más veces y de esa forma integrarla. Gracias por apoyar este canal. Muchísimas gracias. ¡Empezamos! Conozco, y seguramente tú, una manera estupenda de seguir practicando la flexibilidad con Surya Namaskat o Saludo al Sol. Lo vamos a hacer adaptado. Las dos primeras veces va a ser una intensidad baja, las dos segundas una intensidad media, las dos últimas de una intensidad avanzada, para que tú puedas ir haciéndolas como quieras. Bien, para ello vamos a colocarnos al inicio de nuestra esterilla. Plantas de los pies, separadas al ancho de las caderas. Hombros hacia atrás. Junta tus manos al corazón, haz fuerza con ellas. Y desde aquí estiras los brazos, miras al cielo y empuja tu pelvis hacia adelante y los brazos hacia atrás. Exhalas, bajas las manos al corazón, las caderas lejos, dibujando con tu cuerpo una silla. Fíjate que las rodillas están más o menos encima de los tobillos. Lleva manos hacia el suelo o debajo de tus rodillas, alarga hacia el ángulo recto. Bajas, apoyas manos y caminas hacia atrás despacito. Apoyas rodillas, aleja hombros y vas bajando. Como es una de las modalidades suave, lo vamos a hacer apoyando primero el vientre. Luego el pecho, empeines, codos pegados al cuerpo. Y subimos en la inps, para llevar caderas atrás hacia los talones. De aquí volvemos al frente, inps, miramos arriba, apoyamos deditos. Exhala y acerca tus pies un poquito, un perro boca abajo cortito. Estira bien los brazos, flexiona piernas, caminas hacia las manos. Las colocas debajo de las rodillas para estirarte de nuevo. Pasar a silla plegada, con brazos estirados esta vez. Arriba juntas en la inps, extiende un poquito el cuerpo, exhala las manos al corazón. Le unimos dos movimientos, exhalo hacia el lado, inps hacia el centro, exhala otro lado, inps al centro. Lo repetimos, inhala, mira a las manos arriba, empuja pelvis, abre un poquito el pecho, exhala, vuelve al eje y manos al corazón, bajando hombros. Aleja bien, bien atrás los glúteos, manos debajo de las rodillas, estiras tu espalda, ángulo recto, barbilla al externo. Flexiona hasta que puedas poner los deditos o las manos y caminas atrás hacia un perro boca abajo. Flexionando rodillas, apoyas piernas. Al exhalar, empeines, vas bajando, como resbalando las piernas, para bajar primero el vientre, flexiona los brazos, luego el pecho. Juntando codos hacia el cuerpo, sube suavemente en la inps y caderas atrás. Exhala, la postura del cisne. Inhalando, redondeas hacia un perro boca arriba. Apoya deditos, flexionando piernas, manténlas flexionadas e intenta estirar tu espalda. Incluso ajusta los pies para que sea un Adho Mukha Svanasana más cortito. Y caminas hacia las manos. Para poner debajo de las rodillas, volverte a estirar en el ángulo recto, como una mesa a tu espalda. Utkatasana, caderas atrás, estira brazos. Desde los pies, como un muelle, creces, juntando manos. Inhalas arriba, exhalas al corazón. Bien, puedes seguir haciendo esta práctica. Vamos a hacer ahora intensidad media. Manos juntas, creces en la inps, abre pecho. Exhala, Utkatasana. Baja las manos hacia el suelo, tratando de estirar tus piernas, acercarte lo más que puedas. Elevas la pierna derecha arriba y la llevas hacia atrás. Apoyas manos. Lo mismo con la otra. Arriba, apoyas pie. Intenta bajar tu cabeza hacia el suelo. Despacito vas hacia las manos a una rampa. Apoyas rodillas al inhalar. Y ahora si puedes, si no, hazlo como antes, primero el vientre. Pero si puedes, flexionas codos, como ves, hacia atrás. Y primero el pecho, la barbilla queda más adelante. Te terminas de apoyar y de tumbar para subir después. Perro arriba, caderas atrás, apoyando deditos. Adho Mukha Svanasana. Intenta estirar las piernas un poquito aquí. La última pierna que ha ido atrás, la izquierda, se eleva en la inps. Para impulsarla adelante, exhala. Tráetela de atrás. Junto con el otro pie, baja tu cabeza hacia las piernas. Y subiendo Uka Svanasana. Hacemos una parada aquí. Subiendo un poquito más, juntas manos, miras arriba y abre tu pecho. Exhalas al corazón, bajando hombros. Y hacemos el movimiento de antes. Ex, juntas manos. Ex, juntas manos. Suelta. Segunda repetición. Manos juntitas. Elevas brazos en la inps. Empuja tus caderas y los brazos un poco hacia atrás para abrir más el pecho. Exhalas manos al corazón, caderas lejos. Uka Svanasana. Silla plegada. Manos hacia el suelo, tratando de estirar piernas, llevar cabeza hacia las rodillas. Apoya tus manos o los deditos y llevas la izquierda arriba y atrás. Lejos, lejos, lejos. Baja bien las caderas. Termina de apoyar tus manos. Para llevar el pie derecho arriba, tres apoyos y bájalo junto al otro. No hace falta que estén juntitos, un poco separados. Estira bien aquí, Adho Mukha Svanasana. Vas llevando peso a las manos, inhalas, apoya rodillas. Vuelve a respirar. Y pegando los codos al cuerpo, flexiona codos hacia atrás. Vas a intentar sacar tus caderas, saca los glúteos hacia afuera para que sea el pecho el que primero baje. Entre las manos la barbilla, piernas empeines. Empujando tus manos, sube esa cobra, mira arriba. Caderas atrás, apoya deditos para estirarte. Nado Mukha Svanasana, perro boca abajo. Vuelve a ajustarte, acomodar todos los elementos del cuerpo aquí. La última pierna que ha llegado es la derecha, así que si necesitas, junta un poquito los pies. Para elevar la derecha arriba, impulsarla donde las manos. Ex, si no has llegado la colocas. Baja tus caderas, mira al frente alejando hombros. Y vas a exhalar elevando la izquierda arriba, perdón, hacia los pies. Acerca cabeza a rodillas. Des, caderas lejos para Utkatasana, sigue a plegar, brazos estirados. Subes juntando manos, miras arriba, abre un poquito el pecho, glúteos fuertes. Exhala, manos al corazón. Inhala profundo, ex, relaja. Inhala profundo, ex, relaja. Soltamos. Puedes hacer saludo al sol 1, saludo al sol 2. Y si estás animada, animado, saludo al sol 3. Juntamos manos, pies al ancho de las caderas. Eleva tus brazos, empuja pelvis y abre pecho un poquito más intenso, más atrás. Exhala, manos al corazón, Utkatasana. Y aquí hacemos Kapalabhati. Inhala y exhala rápido por tu nariz. Bajamos manos hacia los pies, tratando de estirar las piernas. Llevamos cabeza hacia rodillas. Eleva tu pierna derecha, bien arriba. La llevas lejos atrás, bajando tus caderas. Trata de alinear rodillas sobre tobillo. Apoyas manos. Y aquí hacemos una variante. Eleva brazo izquierdo, palma fuera, bajas. Apoyas talón derecho, elevas brazo derecho, bajas. Y repetimos talón arriba. Elevas brazo izquierdo, caderas abajo. Apoyas. Talón derecho en el suelo. Elevas brazo derecho, palma hacia afuera. Exhalas, bajas. Vuelves a elevar el talón. Las manos se apoyan. Y desde aquí, tu pie izquierdo va a ir arriba y atrás, cabeza hacia el suelo. Desde aquí, vas bajando tu pierna y colocas el pie encima del talón. Derecho. Flexiona codos y baja pecho al suelo. Apoyas empeines, codos pegaditos al cuerpo. Y vamos arriba. Exhala. Apoya. Dedos de los pies. Adho Mukha. Juntamos pies. Elevamos pierna izquierda en la IMSS. La traemos adelante en la EXS. Baja tus caderas. Apoya deditos. Aquí está la pequeña diferencia también. El pie de atrás. En vez de ir a juntarse con el otro, va a ir primero arriba. Pie extendido. Arriba. Exhala. Si puedes, cabeza hacia tu rodilla. Juntas pies. Flexionando caderas, nos vamos a la silla. Utkatasana. Brazos elevados. Desde el muelle. Impúlsate. Juntando manos. Abre pecho. IMSS. Al corazón. EXS. Puede que esto sea intenso para ti. No te preocupes. En el otro lado. Lo puedes repetir más veces. Una más. Exhalas. O hacer los anteriores. Exhalas. No pierdas la esperanza de poder practicar más intenso. Pero tampoco fuerces. Último. Juntamos pies. Manos fuertes. Glúteos apretados. Pubis al ombligo. Hombros abajo. Y estira tus brazos. Empujando pelvis. Abre pecho en la IMSS. Exhala. Manos al corazón. Utkatasana. Caderos. Caderas. Lejos. Kapalabhati. Inhalando y exhalando. Rápido por tu nariz. Muy bien. Manos hacia el suelo. A tus piernas. O a tus piernas. Si no llegas. Acerca cabeza. Rodillas. Y vas a elevar la pierna izquierda. Arriba. Y atrás. Lejos, lejos, lejos. Acomoda el otro pie. Hasta que tu rodilla quede sobre el tobillo. Bajas las manos. Bajas las manos. Y desde aquí. Elevas el brazo derecho. Miras arriba. Fíjate que la muñeca está sobre el hombro. Palma hacia afuera. Lo apoyas al lado de tu pie derecho. Y apoyas el talón izquierdo. Manteniendo las caderas abajo. Si puedes. Elevas brazo izquierdo. Hombro lejos de oreja. Apoyas. Elevas el talón izquierdo. Mano izquierda apoyada. O los deditos por lo menos. Brazo derecho arriba. Rotación. Bajas. Talón izquierdo apoyado. Abre bien las caderas. Elevas brazo izquierdo. Bajas. Vuelves a elevar el talón izquierdo. Ajusta tu pie. Dos manos al suelo. Y vamos. A elevar. El pie que está delante. El derecho. Hacia arriba. Y hacia atrás. Cabeza al suelo. Cadera. Derecha. Abierta. Alinea tus hombros. Y vas bajando esa pierna. A la vez que vas mirando hacia tus manos. Elevas el talón izquierdo un poquito. Y ahí se coloca el pie. Clac. En el tobillo. Ajusta manos. Si no puedes. Apoya rodilla. ¿Vale? Y desde aquí. Pasas hacia adelante. Codos pegados al cuerpo. Primero. El pecho. Y luego. Todo lo demás. Codos pegados al cuerpo. Vuyangasana. Inns. Adho mukha. Apoya dedos. Y ajusta. Y ajusta. Exhala. Junta tus pies. Y para volver. Vas a elevar el izquierdo. En la Inns. Lo llevas bien adelante. Bajando caderas. Te ajustas. Y ajustas. Vas a hacer lo mismo con el pie derecho. Recuerda que primero va arriba. Antes de juntarse con el otro. Así que tomas aire. Y vas a impulsarte. Arriba. Cabeza hacia tu pierna. Pies juntitos. Y desde aquí. Volvemos a Utkatasana. Caderas atrás. Eleva brazos. Como un muelle. Te impulsas desde los pies. Arriba. Activa glúteos. Junta piernas. Manos. Empuja pelvis. Abre pecho en la Inns. Exhalas. Manos al corazón. Quedamos un poquito aquí. Sintiendo el cuerpo. Hombros atrás. Separa un poquito tus pies. Palmas al frente. Cierra los ojos. Suelta el cuerpo. Tal vez estés sintiendo los latidos del corazón. Está bien. Respiramos tres veces más. Muy bien. Estupendo. Nos vamos sentando. Y vamos a juntar las plantas de los pies. Puedes ponerte aquí un cojín si lo necesitas, debajo de tus glúteos. Enlaza dedos de las manos y ponlos debajo de los pies. Vamos a empujar rodillas hacia el suelo. Y llevando el pecho por delante de tus brazos si puedes, lleva los hombros atrás y abajo. Empuja. Mantén ese empuje de rodillas al suelo. Por otra parte, desde tu coronilla vas a crecer arriba todo lo que puedas. Y cierra al final los ojos. Mantenemos aquí. No solo es llevar los hombros hacia atrás y hacia abajo y olvidarse de ellos, sino es imprimirles una fuerza constante de la puntita de tu homoplato como hacia el glúteo o hacia la cadera o hacia el isquio, hueso del glúteo. Y dejar ahí ese gesto instalado que te permite por otra parte abrir el pecho, elevar un poquito el esternón. Esto se llama Shakti Mudra. Y quedamos aquí. Ajústate lo necesario, respira profundo. Sonríe. Bien, vamos a mover suavemente las piernas como un pequeño aleteo. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Y vas parando poquito a poco. Sigue respirando. Apoya los pies. Abraza tus piernas o tus, o sea, perdón, tus brazos, los codos, baja la cabeza y los hombros. Vamos. Escucha tu respiración. Dale un poquito de sonido. Un poquito de sonido. Un poquito de sonido. Última respiración. Y vas soltando. Si podemos, vamos estirando, estirando fuerte el abdomen, pubis al ombligo, bajas un poquito más, ya está apoyada ahí la mitad de la espalda y movemos a los lados. Puedes poner las manos detrás de tu cabeza para ayudarte un poquito, sigues bajando, bajando, se apoyan los homóplatos, se apoya la cabeza, los brazos, palmas hacia arriba, relaja hombros, relaja el rostro y respira profundo tres veces. Abraza las dos y balancea un poquito a los lados. Con esta última postura, el bebé, vamos a finalizar. Yo ahora, como siempre, continúa moviéndote un poquito mientras te cuento. Yo ahora, como siempre, voy a recomendarte que te tumbes 5-10 minutos, porque eso es importantísimo. Que te relajes a gusto, te tapes un poquito y si hace buen tiempo simplemente te quedas. Mil gracias por estar ahí, gracias por practicar conmigo, que tengas un feliz, feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Aquí me quedo con esta belleza, con esta respiración, con esta conexión interna desde mi espíritu. Gracias, gracias, gracias.